Después de que se notificara que el joven de 17 años, Ángel Daniel, originario de Durango, perdiera la vida después de ser atacado a balazos en California, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, dejó instrucciones para que se le apoye a la familia con todo lo relacionado al traslado del cuerpo. Mira, el día de ayer le di indicaciones al director del Instituto del Migrante, al licenciado Luis García, que se pusiera en contacto con la familia, sus padres de este muchacho lamentablemente asesinado en los Estados Unidos, sus padres se encuentran precisamente ahorita en el estado de California, en los Estados Unidos, desde ayer se tuvo contacto con los padres, los vamos a ayudar como lo hemos hecho con todas las familias que han tenido algún problema de esta naturaleza en los Estados Unidos. Así es que sin problema alguno ya tenemos contacto, comunicación con su familia y desde luego que habremos de ser solidarios con ellos. Primero, pues mi más sentido pésame a esta familia originaria de La Laguna, que lamentablemente perdió a un ser querido en los Estados Unidos.